El tema que trabajaremos hoy, el tema que compartiremos hoy, va a ser supremamente importante para nuestro proceso evolutivo, para nuestro nivel de conciencia, para poder comprender esas grandes, sutiles y al mismo tiempo notorias en algunos momentos, de eso que a veces creemos que es exactamente lo mismo, y es valores y principios. Hoy es viernes, estamos muy felices de estar nuevamente con todos ustedes, celebramos que llegue este nuevo encuentro, porque tenemos la oportunidad de volver a compartir con un ser humano extraordinario, maravilloso, que ha dado tantas cosas lindas para nuestro proceso de transformación y nuestro proceso de evolución. Nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, Gonzalo, un inmenso abrazo, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, acompañándonos en este encuentro de semana tras semana. Muchas gracias, Cristian, encantado, ya lo sabes. Gonzalo, el tema de hoy, yo lo decía hace unos segundos atrás, la importancia que tiene el poder comprender la diferencia entre valores y principios. A veces los tendemos a confundir, pensamos que es exactamente lo mismo, creemos que si tengo valores tengo principios, pero ahí hay una confusión que a veces nosotros no logramos aclarar. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué tener valores y por qué tener principios a veces no es exactamente lo mismo? Claro, bueno, eso también, hijo, ya sabes que, como yo digo, también depende un poco de la semántica, ¿no? O sea, qué queremos, qué signifique cada una de las palabras, ¿no? Que usamos, ¿no? Yo te puedo dar al menos mi opinión al respecto, como siempre, ¿no? De la manera que yo lo entiendo, ¿verdad? Otras personas lo pueden entender de otra manera o darles otro significado, pero la manera que yo lo entiendo, los principios son algo que son universales, ¿me explico? Entonces, los principios se aplican en todo momento, en todo lugar. Para mí, digamos, los principios se podrían equiparar a los postulados de las leyes universales, ¿verdad? Que tienen aplicación universal, ¿no? Y que siempre que actuamos adecuadamente, ¿no? De acuerdo con esos principios, pues sabemos que obtenemos buenos resultados en nuestra vida y que, de alguna manera, pues estamos alineados con la ley del amor, ¿no? Los valores, según yo lo entiendo, ¿no? No son universales, ¿verdad? Los valores pueden ser particulares o pueden ser individuales o colectivos o, por ejemplo, podemos decir, a lo mejor, pues que los valores de una religión, pues son distintos que los de otra, ¿no? Por mucho de los principios generales sean comunes a las dos, ¿no? Pero a veces los valores no se están alineados con los principios y a veces no, ¿verdad? Y entonces, cuando los valores, por muchos valores culturales o, ¿sabes? O que sean, no están alineados con los principios, digamos, de las leyes universales, pues entonces, evidentemente, no producen los resultados, pues, de amor y armonía que deberían producir. Si quieres, te pongo un ejemplo, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, ¿verdad? Pues la homosexualidad es algo que está, pues, normalmente aceptado, ¿no? Y reconocido y en otras culturas y en otras sociedades, pues, no lo está hasta el punto de que los cuelgan de las grúas, ¿no? Como, por ejemplo, en Irán, ¿no? Entonces, fíjate que una de las conclusiones, un análisis que te ofrezco, o sea, que yo he llegado con esto, ¿no? Es que a veces los valores no se adaptan a los principios porque absolutizamos algunas de las leyes inferiores, ¿verdad? Acuérdate, cuando hablábamos de las leyes universales, decíamos que las leyes superiores pueden cambiar las inferiores, pueden modificar las inferiores, pero no al revés, ¿verdad? La ley de la naturaleza, que es la más básica, no va a modificar la ley del amor. Pero la ley del amor sí puede modificar las leyes más bajas para facilitar los procesos evolutivos, ¿ok? Entonces, cogemos, por ejemplo, el tema de la homosexualidad y nos damos cuenta de que, en principio, sí va contra la ley de la naturaleza, que es la más básica, ¿no? Pero, sin embargo, no va contra otras leyes superiores, ¿verdad?, que facilitan la evolución del ser humano, como puede ser la ley de correspondencia o la ley de evolución, ¿vale? Entonces, si absolutizamos la ley de la naturaleza, pues entonces decimos la homosexualidad va contra la ley de la naturaleza y, por lo tanto, hay que prohibirla, ¿no? Y de ahí podemos generar un valor, ¿verdad? Un valor que no está alineado con las leyes superiores y que, por lo tanto, no produce un resultado de amor y armonía, ¿verdad? Entonces, esa absolutización, por así decirlo, ¿no?, de la ley natural nos ha llevado a cometer errores en este sentido y a crear valores que no están alineados con las otras leyes, ¿no? Por ejemplo, podríamos entender la homosexualidad de una manera diferente si aplicamos las leyes superiores al tema, ¿no? Entonces, a veces son las almas más valientes las que se atreven con esas experiencias porque, claro, el ego ha de ser trascendido, ¿no? Y una necesidad del ego es esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admirados por los demás y cuando se produce una situación de este tipo, pues hay mucha gente ignorante, ¿verdad?, que no acepta, mira, valora esos temas, ¿no? Y entonces, esa persona tiene que trabajar el doble de una persona normal, ¿verdad?, para trascender esa necesidad y por eso es una experiencia más difícil de evolución, ¿no? Y por eso, a lo mejor, solo las almas más valientes se atraven a eso. Fíjate que es muy distinto verlo de una manera o de otra, porque si absolutizas la ley natural, dices, esto no va contra la ley de naturaleza, como es la única ley que hay, pues hay que prohibirlo, ¿no? Pero si comprendes que precisamente hay otras leyes que pueden modificar la ley de naturaleza, ¿verdad?, para facilitar la evolución de las almas, pues en ese caso lo ves de otra manera y, por lo tanto, creas otro tipo de valores, ¿no?, como son el respeto, la comprensión, la compasión, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos decir que en otras ocasiones puede haber valores que sí son, en principio, correctos, ¿no?, como, por ejemplo, pues no sé, la puntualidad, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, el cumplir tus acuerdos, ¿no?, los que llegues, ¿no? Pero, claro, esos valores los puede tener una banda de criminales que quedan a las dos de la tarde para robar un banco y todos son puntuales y luego, además, entre ellos son leales, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, esa es la manera que yo tengo de entender esta diferencia, lo cual no quiere decir que otras personas, pues no la entiendan de otra forma o comprendan el significado de las palabras de otra manera, ¿no? Pero, vamos, el principio, los principios son inmutables, el principio del amor es el principio que rige el universo y eso no va a cambiar, sea cual sean los valores, cualquier cultura, persona, considere que son apropiados, ¿no? A lo mejor en algunas sociedades, pues el valor apropiado es, oye, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero, claro, eso no es lo que el amor, ¿verdad? Los principios del amor, pues nos enseñan, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado de que cuando generamos valores, digamos, culturales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? O valores religiosos o valores espirituales, pues que esos valores estén alineados, ¿verdad? Con los principios universales que rigen el universo y que todos se derivan de la ley del amor y cuando hablamos en su momento de las leyes, pues vimos que había otras leyes inferiores, ¿verdad? Que la ley del amor puede modificar, ¿verdad? Pero que esas leyes inferiores no pueden modificar la ley del amor. No sé si está... Sí, Gonzalo, yo voy a sumarme a sus palabras para que usted, por favor, nos dé su mirada, que es ese conocimiento y ese concepto suyo que es esencial. Pero yo recuerdo una historia que conocí hace un tiempo atrás, porque cuando hablábamos de compartir este tema, siento yo que es supremamente importante para el proceso evolutivo el tener esto supremamente claro. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que creemos creer en algo, sin embargo, hacemos todo lo contrario. Sí. Pero sin embargo, creemos que eso es lo correcto. Y voy a contar esta historia rapidito, Gonzalo. La escuché hace muchos años, 15, 20 años tal vez, que un hombre entra con una mujer a una tienda. En ese tiempo alquilaban las películas de video, ¿no? Y entonces entra a un... creo que era Black Buster, algo así, un sitio de alquiler de películas. Entran los dos, eligen unas películas y les entregan la bolsa con las películas, los DVDs para llevarlos en su casa. Se van y cuando llegan a un lugar retirado, están los dos compartiendo su intimidad, viendo su película muy linda. Él se da cuenta que dentro de la bolsa hay un dinero que no le corresponde. Y él le dice a ella inmediatamente, tenemos que ir a devolver ese dinero porque ese dinero no es nuestro, venía dentro de la bolsa. Se devuelven para el lugar. Cuando llegan, encuentran a una administradora desesperada, llorando, angustiada, porque ese dinero era la venta de toda la semana del alquiler de esas películas y se había ido en la bolsa por equivocación. Pues este hombre se devuelve, le entrega la bolsa y le dice, mire, nosotros vinimos hace unas horas aquí atrás, nos dieron esta bolsa y aquí encontramos esto que no nos corresponde, se lo vamos a devolver. Y esta mujer, en la alegría, le dice esto, Gonzalo, le dice, qué maravilla, en el mundo deberían haber personas tan honestas como usted, un ser humano tan honesto y correcto como usted. Es más, mi hermano trabaja en el periódico local, voy a decirle que venga para que le haga una nota, permítame tomarle una foto para enviársela. Y cuando ella le va a tomar la foto, él le baja la mano y le dice, no, no, no me tome la foto, por favor. Dice, señores, que usted es muy humilde, o sea, muchísimas gracias porque ni siquiera quiere que lo conozcan. Y él le dice, no, lo que pasa es que yo no vengo con mi esposa. Yo no vengo con mi esposa, por favor, no, no me tome la foto. Entonces, ahí es donde hablamos de valores y principios. Estaba teniendo un acto muy honesto, pero sus principios estaban completamente desviados. Claro, claro. Además, mira, fíjate que esto es ya más habitual, ¿no? Muchas veces, claro, en el proceso de crecimiento espiritual cometemos errores, ¿no? Y cuando cometemos un error es porque no estamos alineados con los principios, digamos, fundamentales, ¿no? Hay personas que en su vida, pues sí, aplican muy bien algunos principios, pero no otros. Claro, si aplicáramos perfectamente en nuestra vida todos los principios universales, ¿verdad? Pues entonces ya habríamos acabado el crecimiento espiritual, porque se trata de venir a aprender la ley, ¿no? Y esto que tú dices es importante porque yo he observado esto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que, a lo mejor, en el mundo de los negocios son personas honestas, respetan sus contratos, repasan, devuelven el dinero si no es suyo, pero luego hacen trampas con su esposa o no los aplican en otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, esto es muy común, esto nos pasa a todos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, para crecer, para que siempre nuestros valores en todos los temas de la vida, ¿no? En todo lo que nos afecta, pues se vayan alineando con los principios, ¿verdad? Fundamentales, ¿no? Y para eso es, pues para facilitarnos, digamos, ese trabajo, ¿no? Claro, es muy importante conocer bien las leyes universales, ¿no? Cuando yo no las conocía, pues claro, yo era el que tenía que ver si mis valores estaban alineados con, no sé, con la fe o con lo que fuera, ¿no? Pero, hombre, ya conociendo las leyes es más fácil hacer ese trabajo interior, ¿no? De ver hasta qué punto, ¿no? Los valores que manejamos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Pues realmente están alineados con los principios universales, ¿no? Y así es. Y a veces no es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo en el mundo, pues sabes que está habiendo muchas discusiones, polémicas y tal, pues con todo el tema del feminismo, ¿no? Y temas semejantes, ¿no? Pues claro, es muy fácil, ¿no? Ponerte en una postura adecuada si comprendes la ley, ¿no? Pero claro, si no comprendes las leyes, pues unos se van a unos extremos, otros a otros, cuando en el fondo es un tema que debería estar muy claro, muy, sabes, muy definido y llegar a conclusiones que sean lógicas, que den buenos resultados y que estén alineados con las leyes universales, ¿no? Pero yo veo que cuando hay discusiones, polémicas, ¿no? Sobre estos temas, todo el mundo está perdido en el sentido de decir que no saben cómo enfocarlos o cómo encuadrarlos, ¿no? Para que los valores que se van generando, pues vayan de acuerdo con las leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en Irán, si una mujer no lleva velo, la pueden meter presa. Una mujer no puede abrir una cuenta bancaria en algunas culturas, si no es con el permiso del marido o de quien sea o de un hombre, en Afganistán no pueden salir a la calle solas. Y desde luego tienen que llevar burka para que no se les vea ni un trozo de piel, ¿no? Cuando van por la calle. Claro, ahora en Occidente hemos llevado todo eso al extremo opuesto y ahora resulta que los hombres que son transgéneros pueden competir en los deportes femeninos, ¿no? Y claro, es otra barbaridad, ¿verdad? Entonces, al final, no encajamos bien las leyes, ¿verdad? Y por eso no llegamos a valores concretos. No sé si sabes que el otro día, pues, se han pasado ya varias cosas, pero, por ejemplo, pues, un jugador de balonbolea transgénero, pues, casi le parte el cuello a una jugadora chica, ¿no? Porque le pegó un mate muy fuerte y le dio la pelota en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte con esto es que, una vez más, siempre tenemos que respetar las leyes, ¿no? Entonces, hay unas diferencias biológicas que deben ser respetadas y cuidadas, pero esas diferencias biológicas no se traducen en diferencias psicológicas o mentales o espirituales, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que situar las leyes y las cosas en su punto preciso para poder llegar a valores sociales, ¿verdad? que realmente respondan, ¿verdad?, a los principios universales, ¿no? Este puede ser otro ejemplo que podríamos tratar y analizar y ver cómo se podría aplicar la ley universal a esa temática y cómo se resolvería ese tema. Y entonces, nos puede servir de ejemplo para ver cómo se pueden aplicar los principios a los valores para que estén en confianza, ¿no?, o algún otro, ¿no? Pero, vamos, ese es el cuide a la cuestión, ¿no? Sí, ese ejemplo que usted colocaba, Gonzalo, es muy importante. Es que yo insisto mucho en esto porque yo digo, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, todos somos personas que tenemos valores, todos. Claro, claro. Todos, porque el valor es algo que para mí es importante, que es valioso y es fundamental. Pero es muy importante despertar el nivel de conciencia para darme cuenta si ese valor está ligado a un principio, si está unido a un principio. Entonces, voy a amplificar un poco, ampliar un poquito su comentario cuando estábamos iniciando, Gonzalo, que me parece maravilloso el ejemplo que usted puso. Dos personas se encuentran, dicen, vamos a saltar un banco. Usted coge para allá, yo cojo para allá, usted se lleva el dinero. Pero nos vemos mañana a las 3 de la tarde en el puente de no sé qué y compartimos y repartimos todo el dinero que nos robamos. Y los dos dicen, listo, hecho. Sí, sí. Se roban el banco. Al día siguiente, como usted bien lo dijo, muy puntuales a las 3, un hombre de valores. Reparten el botín exactamente sin quitarle un centavo al otro. Es honesto. Sí, sí. Además de puntual, es honesto, porque está cumpliendo su palabra. Está claro. Pero el principio de no robar no lo tiene. Claro. Entonces, ahí esas pequeñas diferencias, que son inmensas diferencias, pero que a veces no nos damos cuenta, decimos, sí, yo tengo valores, pero mis principios dónde están. Y, claro, claro, es que para que un valor sea un valor correcto, ¿verdad?, sea un valor que produzca buen fruto, ¿no?, es un valor que tiene que estar alineado con el principio fundamental, ¿no? Y si no lo está, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Además, muy probablemente, la intención, ¿verdad?, de esas personas que se citan a las 3 de la tarde para repartir el botín y tal, no es una intención alineada con la ley del amor, sino a lo mejor con la conveniencia, ¿no? Porque a lo mejor, claro, desean robar otro banco a la semana siguiente y si no cumplen con ese acuerdo, pues no se pondrán de acuerdo para robar el segundo banco, ¿no? Claro, pero observa que los valores que no están realmente alineados con los principios universales tienen una cierta tendencia a ser de no universal cumplimiento, el valor mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor han robado ya tres bancos y en la cuarta ocasión, pues uno del que tiene el botín ya no aparece porque dice ya no quiero robar más bancos y para qué voy a repartir esto con él, ¿sabes? Claro. Claro. Y entonces, por eso digo que para que los valores sean fiables, sean de cumplimiento universal, ¿verdad?, y los cumplamos siempre, pues tienen que estar alineados con esos principios y tenemos que comprender bien cuáles son esos principios, ¿no? A veces, aunque comprendas la ley universal y cómo funciona y cómo es la ley del amor y sus postulados, pero a veces necesitamos un poquito también de entrenamiento y de práctica para ver cómo nuestros valores se ajustan o no se ajustan a esa ley del amor, ¿no? Porque a veces tenemos dudas conceptuales, ¿no? Oye, ¿este valor se ajustará al amor? ¿No se ajustará? ¿Cómo se ajustará? Entonces, por ejemplo, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente, pues es la ley del talión, la ley de la venganza, ¿no? Pero claro, eso es un valor que existe en muchas sociedades, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Israel está diciendo vamos a aniquilar, ¿verdad?, a Amas por lo que ha hecho, ¿no? Pero ese valor de ojo por ojo y diente por diente puede ser sustituido por otro valor cuando es posible. A veces no es posible, ¿no? Y entonces entramos en legítima defensa. Pero cuando es posible, ese valor debe ser sustituido por el valor de la delimitación. Que está más alineado con la ley del amor. Es decir, hay unas personas peligrosas, voy a asegurarme que no pueden cometer actos, ¿no? Violentos contra las personas que no son violentas. Pero eso no significa que mi intención sea vengarme de lo que han hecho o no puedan. Es diferente, completamente. Es simplemente prevenir un daño futuro, ¿verdad? A través de la delimitación con el menor daño, obviamente, físico posible, ¿no? Digo, hay ocasiones que la ley de correspondencia nos pone en situaciones donde eso no es posible o no es fácil, ¿no? Pero si fuera posible, pues entonces deberíamos sustituir el valor del ojo por ojo y diente por diente por el valor de la delimitación, por ejemplo, ¿no? Que es siempre la solución espiritual más adecuada, siempre que se pueda hacer, ¿verdad? Con estos problemas. Siempre te pongo el mismo ejemplo. Claro, yo tengo cocodrilos en el canal, ¿no? Cerca de mi casa. Y tengo nietos en mi casa. Gracias a Dios tengo unas cristales y unas puertas de la casa que impiden que los cocodrilos... Ahora, si llegara un momento que yo no pudiera impedir que los cocodrilos se quedaran en su sitio, entonces a lo mejor sí tendría que pegarles un tiro para que no mordieran a mis nietos, ¿no? Pero en la manera en que yo puedo conseguir que el cocodrilo tenga su experiencia, tenga su vida y tenga tal en su sitio, pues entonces yo no le pego un tiro, simplemente delimito. O sea, me aseguro que ese cocodrilo no puede atacar a ninguno de mis nietos, ¿no? Claro que hay otras personas que tienen otro valor y dicen, bueno, el cocodrilo es peligroso por si acaso le pego un tiro, ¿no? Entonces, creo que eso es otro ejemplo, ¿no? De cómo ciertos valores pueden ser sustituidos por otros, ¿verdad? Cuando se comprende la ley del amor. Entonces, eso aplica a todos los valores de todo tipo, ¿no? Gonzalo, recordaba hace unos minutos atrás cuando usted estaba hablando de una escena, de una serie que en nuestro país, pues, han sido exitosamente célebres y tristes al mismo tiempo de mostrar una realidad y al mismo tiempo como incrementar en lugar de pasar las páginas. A veces nos quedamos recordando esos momentos porque a la gente le gusta. Y hay una escena en la cual sale un sicario, un hombre que le pagan dinero para eliminar a otros, y se para frente a la Virgen. Y le dice, Virgencita, me lo voy a poner en mis términos, en mis palabras, y lo voy a exagerar para poder hacerme entender. Ayúdame, por favor, a no fallar. Y que en este cumplido, en esta misión que tengo de vida para ganarme la vida, pues, logre mi objetivo. Van, hacen su cometido, vuelven a agradecerle, porque la puntería no falló, porque la pistola no se trabó, y pudieron cumplir. Sí, sí. ¿Esas son escenas para reflexionar? Sí, sí, hija, pero son muy comunes, ¿eh? Vamos, esto, digamos, esto estaba muy extendido en la Edad Media, ¿no? Cuando, pues, la gente salía a la guerra y tal, y entonces pedía la bendición, ¿sabes? Al sacerdote o tal, para poder, como tú dices, pues, matar mejor y volver vivo y esas cosas. Entonces, sí, esto son, pues, cuestiones de la ignorancia humana, ¿no? O sea, eso está relacionado, obviamente, con el nivel de conciencia. Yo estoy seguro que a ti no se te ocurriría ir a una iglesia, pues, a pedirle a la Virgen que te ayudara a matar a otro más eficientemente, ¿no? Pero, claro, tienes una comprensión y un conocimiento muy distinto de los que sí lo hacen, ¿no? Entonces, por eso digo que, una vez más, hasta que no comprendemos el funcionamiento de la ley y no subimos de nivel de conciencia, el ajustar los valores a los principios es algo que nos resulta muchas veces muy difícil, ¿no? Y hay que comprenderlo y hay que respetarlo. Pero estas cosas que tú dices pasan y pasan muchas veces, ¿no? Y por eso digo que tenemos que respetar la ley, ¿no? Y comprender la ley. Y que todas las cuestiones que se están dirimiendo hoy en el mundo, en todos los conflictos, en todas las discusiones, es porque siempre digo, vamos a ver, siempre digo, si Gandhi y Teresa de Calcuta tuvieran una discusión sobre algo, ¿cómo se resolvería? Pues por el punto de ley. O sea, ¿cuál es la ley para esto? ¿Cuál es lo mejor bien común que está alineado con la ley del amor, no? Pero claro, si te bajas a niveles de conciencia inferiores, pues esa solución a esos conflictos, pues no se basa en el punto de ley, sino que se basa en intereses o creencias o opiniones particulares que están en conflicto con las opiniones particulares de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, Tom, ¿no? Ahora en Estados Unidos se está discutiendo mucho si los hombres que cambian de sexo o son transgénero si pueden competir en los deportes femeninos, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una parte de la población que dice que sí, que claro, como ya son mujeres, y otros que dicen que no. Y entonces, vamos a ver, si aplicamos la ley, nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a ver, a partir de la adolescencia, porque hasta los 10 años no hay tantas diferencias, pero a partir más o menos de la adolescencia, empiezan a generarse unas hormonas distintos en los cuerpos masculinos que en los cuerpos femeninos. Eso hace que los huesos, los músculos, se hagan más fuertes, más potentes. Es un tema hormonal, es un tema natural de la ley de la naturaleza, al mismo tiempo que hace que las mujeres puedan quedar embarazadas y dar a luz y continuar la humanidad, cosa que los hombres no pueden hacer. Y por lo tanto, eso está perfectamente previsto por Dios, es parte de la ley natural, es parte de la creación. Claro, si un hombre que ya ha pasado la adolescencia se cambia de sexo a los 20 años, por ejemplo, claro, por mucho que se cambie de sexo a los 20 años, ya su cuerpo es de hombre en ese sentido. Claro, sí. Entonces, las mujeres no podrían competir en atletismo o en natación, como está pasando, o en tenis o en lo que sea, con hombres. Ahora, si el cambio de sexo se produce antes de la adolescencia, cosa que casi nunca ocurre, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero como casi siempre se produce después, pues la discusión es baladí. O sea, estamos perjudicando a las propias mujeres que ya no tienen su espacio para poder competir, ¿me entiendes?, entre ellas, ¿no? Entonces, una vez más, hay confusión en estas cosas y se defienden posturas, digamos, ilógicas porque no se aplica la ley universal a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Y entonces podemos poner muchísimos otros ejemplos, pero eso es así, ¿no? Entonces, en este caso, no es que estemos absolutizando la ley de la naturaleza, que la estamos ignorando para llegar a esas conclusiones, ¿no? Y entonces, tanto si las leyes se absolutizan, como te puse el ejemplo de la homosexualidad, como si se ignoran, ¿me explico? Con este otro ejemplo que te he puesto de los deportes tal, pues entonces no podemos llegar a valores que produzcan buen fruto. Claro, porque si los hombres transgénero empiezan a competir en los deportes femeninos, lo que va a pasar es que las mujeres van a dejar de competir porque no tienen ninguna posibilidad. Claro. Luego, entonces no estamos generando ningún fruto bueno, porque las mujeres tienen el mismo derecho y a más les conviene hacer deporte igual que a los hombres, ¿me entiendes? Y puede ser bonito una competencia femenina y puede ser bonito una competencia masculina. Lo que no puede ser es una competencia desigual. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y entonces, ves, en un caso estamos absolutizando una ley y en el otro caso la estamos ignorando. Entonces, tanto si... Digamos, en el caso de la homosexualidad estamos absolutizando una ley y en el otro caso la estamos ignorando por motivos los que sean. Claro, al final, ni lo uno ni lo otro produce buen fruto. Claro. Tenemos que comprender la ley de naturaleza, ponerla en su sitio, comprender que otras leyes superiores la pueden modificar, pero ¿en qué casos, no? En casos que tengan que ver con la evolución de la conciencia, no en casos que tengan que ver con la competencia deportiva, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, esto es... Este es el tema. Este es el tema. Entonces, no hay manera de que lleguemos a conclusiones de buenas, ¿no? De cómo generar los valores adecuados de acuerdo con los principios si no conocemos los principios... Claro. ...y su jerarquía. No sé si... Claro, claro. Yo aprovecho, Gonzalo, para saludar a Rosy Prada que dice, Rosy, ¿están en vivo o no? Sí, estamos en vivo, Rosy. Nos alegra tenerla con nosotros y que nos pueda acompañar. Cuando hablamos de este tema que es tan importante, Gonzalo, yo me pongo a pensar aquí. Digo, bueno, ¿cómo podemos nosotros empezar a alinear esos valores a los principios? Y yo pienso que una de las formas, me gustaría escuchar su mirada en relación a esto, Gonzalo, una de las formas es darme cuenta si lo que estoy haciendo antes de hacerlo, hablando de los actos... Sí, sí. Porque una cosa es el acto y otra cosa es el pensamiento. Claro, que lleva al acto. Claro, y ese pensamiento es más complejo. Claro, claro. Sí, porque el acto uno dice, pues, bueno, yo sé que hay un principio que es no matar. Claro. Ese lo reconozco y lo que voy a hacer, qué tanto daño puede hacerle a una persona. Entonces, cada acto de mi vida o cada momento en el cual tengo que tomar una decisión o en el momento en que tengo que hacer algo que me puede convenir, pero yo sé, pero yo sé que estoy actuando en contra de, son los momentos en que, diría yo, Gonzalo, es como el momento de poco a poco ir alineando, como cuando uno tiene los dientes, un lado, uno un diente para un lado y otro diente para el otro y uno va al odontólogo y le ponen esa cosa aquí que es bien molesta, pero al final termina los dientes quedando bonitos porque quedan organizaditos. Lo mismo podía hacer con estos valores y principios. Ante cada acto darme cuenta, ejemplo, salgo de misa, acabo de orar, le pido al padre perdón, todo lo que usted quiera, pero tan pronto salgo empiezo a hablar mal de mi vecino y a hablar mal del otro y a condenar al otro, entonces diría, si yo soy y tengo valores cristianos, pero mis actos y mi forma de pensar no están alineados con el no condenar, con el no señalar, con el no juzgar. O sea, ahí hay reflexiones. Por supuesto, fíjate que hay una frase muy famosa de Gandhi que dice el secreto de la felicidad, o sea, el secreto de la vida está en que lo que pienses, lo que hagas y lo que digas sea todo lo mismo. Eso es. Claro, pero eso, es que eso, hay que ser Gandhi para poder hacerlo, no se siente todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que tú me dices es muy común y por eso a veces somos selectivos, ¿no? Y tenemos algunos valores que sí están alineados con los principios y otros no, ¿no? Porque el principio, por ejemplo, de no matar no se queda ahí. Es un principio que es más amplio que el no matar. Es el principio de no dañar. No dañar. Matar, claro, es el daño último, ¿no? Pero hay otros daños, ¿verdad? Que no llevan a matar a alguien pero lo dañas igual, ¿no? Sí. Claro. Entonces, bueno, pues hay gente que no mata pero sí daña, ¿no? O sea, que en eso de los principios también están los límites, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no pega físicamente a su pareja pero que sí la agrede verbalmente. Entonces, está claro. O, fíjate, hay gente que no pega a su pareja, no la agrede verbalmente pero sí piensa, es idiota. ¿Me explico? Es el daño mental, ya no el daño verbal o el daño físico, ¿no? Entonces, claro, esto es muy complicado, ¿no? Porque en el tema de los valores tenemos que ver no solo que estén alineados con los principios sino que estén alineados con los principios en toda su profundidad. Claro. claro, o sea, por ejemplo, hay tres tipos de violencia como hemos dicho muchas veces, ¿no? La violencia física, la verbal y la mental. Entonces yo, dentro de mis valores, pues ya la violencia física no la practico, obviamente, ¿no? Yo te diría que la violencia verbal tampoco, ¿vale? Esa es una cosa que gracias a Dios pues con entrenamiento y esfuerzo. Con buenos entrenadores que no he conquistado, ¿no? Pero hacía tiempo, hacía tiempo, sí la usaba a veces, ¿no? Sí. Pero claro, ahora tengo que estar muy, 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 muy pendiente de no usar la violencia verbal para poder aplicar ese valor de la no violencia en toda su profundidad, ¿ves? Y no tener ni siquiera violencia mental. Mental, sí. Claro. Entonces, los valores tienen que ser aplicados en toda su profundidad y tienen que estar alineados con los principios universales. Y eso es lo que venimos a aprender. O sea, que no nos tiene que extrañar que muchas veces en nuestra vida pues los valores que usamos o que tenemos pues no se alineen con la ley del amor porque es lo que hemos venido a aprender. Y luego otra cosa que también tenemos que ver es que a veces sí tenemos esos valores, los comprendemos, pero no somos capaces de actuar, ¿me entiendes? Siguiendolos, Que esa es otra, ¿no? Pues claro, yo te puedo decir, yo tengo el valor de la no violencia ni física ni verbal ni mental, pero puedo un día cometer un error y pegarle un grito a alguien. Claro. Por mucho que yo tenga el valor ya comprendido, ¿no? Porque para eso me falta, en ese caso, me faltaría entrenamiento, ¿no? O sea, el asegurarme que siempre pongo en práctica ese valor que ya he comprendido. Con lo cual, como ves, los principios y los valores no es suficiente con haberlos comprendido, sino que además tenemos que ponerlos en práctica constantemente, ¿no? Y luego otra de las razones por las que yo creo que muchas personas pues no ponen en práctica, ¿no? Realmente los principios y los valores que se adecúan a esos principios es porque no son conscientes de que no hacerlo les va a traer problemas a ellos, ¿ves? Por ejemplo, estoy seguro que estos criminales que se han asaltado al banco y que han quedado a las tres de la tarde, como tú dices, para repartirse el botín, piensan que si no les pilla la policía pues que han conseguido algo estupendo porque tienen un dinero que antes no tenían y se lo van a poder gastar en lo que sea, ¿no? en bebida o en lo que sea, lujos, divertimento, lo que sea. Claro, lo que ellos no se dan cuenta, no comprenden, es que el universo sí los ha visto robar el banco, ¿no? y que las consecuencias de eso ellos no se van a poder evitarla, ¿no? Y entonces no van a comprender por qué en un momento futuro de sus vidas pues la abundancia no les fluye o por qué en su propia próxima experiencia pues resulta que nacen pobres, ¿no? y tienen que vivir en pobreza toda la vida. o sea que que también yo creo que una, o sea que muchas veces las personas incluso intentan aplicar los valores, ¿no? hasta o sea por razones que otra vez más no han comprendido el funcionamiento del universo, ¿no? Sí. Porque si esos ladrones comprendiesen que las consecuencias de lo que han hecho las van a tener que de alguna manera pagar, ¿verdad? Claro. Claro, nadie tira piedras contra su propio tejado, ¿no? Entonces, como siempre todo esto viene pues de la ignorancia, ¿no? Y estamos aquí para adquirir sabiduría y para salir de la ignorancia. Sí, hace unos días hablaba con un amigo Gonzalo exactamente de eso que usted nos está hablando y hablábamos de los atajos, ¿no? Claro. Cómo buscamos el camino corto, el camino corto para poder conseguir lo que queremos, cómo queremos a veces pasar por encima de las normas, de las leyes y yo le decía a él o nosotros aprendemos a respetar el semáforo o continuamos sobornando al policía que nos para cuando nos damos cuenta o cuando ellos se dan cuenta de que usted omitió un pare. Claro. O sea, ahí hay correcciones que hacer, o sea, yo siento por lo menos que es lo que hemos tratado de compartir en este espacio de hoy Gonzalo, de empezar a darnos cuenta que corregir, que empezar a despertar, a tener la conciencia de saber que hay cosas que yo puedo empezar a cambiar. Claro, estamos en este plano, vinimos a eso, por eso estamos aquí, pero también tenemos la responsabilidad de no adaptarnos a lo que ya está mal porque alguien decía pero hermano, pero es que eso lo hace todo el mundo y yo le decía puede hacerlo todo el mundo pero cada uno de nosotros de eso que tanto se queja tenemos un grado de responsabilidad. Podemos empezar a generar cambios de estructuras diciendo en lugar de buscar a un policía que me vio pues voy a respetar el semáforo, voy a hacer las cosas correctas, voy a tener mis documentos correctos para no tener que llegar a ese punto. Mira, cuando tú has hecho muchos programas entrevistando a personas que han tenido ECMs o incluso a médicos que han sido testigos del testimonio de muchas de ellas y en casi todos los casos esas personas te explican o explican que una de las cosas que experimentan es esa como revisión de vida, como revisión de vida de lo que han hecho, lo que han hecho lo que han podido dañar a otros, lo que han hecho para ayudar a otros, etc. Pero claro, esa revisión de vida que se produce después de la muerte física es individual, no es colectiva. O sea, ahí no aparece el hecho, como lo hacían todos los demás también. Yo también lo hago, claro. Claro, pero al final por eso decimos que no se puede crecer por otros, aunque no se pueda crecer sin otros, no se puede crecer por otros. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es individual y no es colectivo. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que otro haga o deje de hacer es algo que le generará o no karma al otro, pero lo que yo haga es aquello de lo que yo me tengo que responsabilizar. Entonces, con independencia de que los demás respeten o no respeten el semáforo, tú tienes que respetarlo porque, vamos a ver, es muy difícil respetar las leyes universales si no hay por lo menos una actitud básica de respetar las leyes humanas siempre que no sean injustas y que haya un semáforo puede ser práctico o no práctico, pero no es injusto. Claro, yo puedo pensar que la ley de velocidad de ir a 120 y otros por hora por una autopista buenísima pues es una bobada o debe ser más pero no es injusta, no sé si me explico, ¿no? Claro, entonces, la actitud de respetar las leyes humanas es una actitud que siempre nos ayudará a también respetar, aprender a respetar las leyes universales, ¿no? Claro, la diferencia es que las leyes humanas pueden cambiar, ¿verdad? Y las leyes universales no pueden cambiar, bueno, distran toda la creación, pero si una ley humana no nos gusta, entonces lo que tenemos que hacer, en vez de no respetarla mientras exista, es intentar cambiarla. y entonces cuando se cambie pues ya respetaremos la ley nueva, ¿no? Pero las leyes humanas, la actitud de respetar las leyes humanas es también una actitud conveniente para aprender a respetar las leyes universales, por eso, otra vez más, la enseñanza que tanto citamos del Evangelio, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. Entonces, las leyes universales son de Dios, las leyes humanas son del César, claro, si hubiera una ley humana que me dice hay que matar a todos los personas que, yo que sé, que le falte una pierna, ¿no? Sí. Bueno, pues evidentemente esa ley humana no la podríamos respetar porque es una ley injusta que claramente va contra las leyes universales, ¿no? Pero, por ejemplo, la ley de ir a 120 kilómetros por hora a una autopista no va contra las leyes universales, puede ser práctica o impráctica, puede ser conveniente o no conveniente, me puede gustar más o menos, pero no es injusta. No sé si lo explico, ¿no? Sí. Te puedo confesar que yo no siempre la respeto, pero eso no quiere decir que yo no comprenda que lo ideal es que la respetara, ¿no? Simplemente a veces pues me falta paciencia, ¿no? Para la autopista vacía a 120 por hora, ¿no? Pero, pero, pero ya comprendo y no me engaño a mí mismo que no estoy haciendo bien cuando no la respeto. Claro, y si llegara a suceder, Gonzalo, vamos a poner este ejemplo, soy yo el que voy conduciendo en ese ejemplo, no Gonzalo, voy yo, y me excedí en el límite de velocidad. me para la persona directamente responsable de hacer que la ley se cumpla y ahí yo tengo dos opciones, o empezar a reclamar y a decir, o decir, sí me equivoqué, lo acepto, porque es que eso es también parte de los mismos valores, porque ahí estamos hablando, yo puedo cometer el irrespeto, o bueno, lo que sea, como lo llamemos, pero también vuelven otra vez a aparecer la oportunidad de decir, sí, sí yo lo cometí, lo vemos nosotros aquí en mi país, es frecuente cosas que suceden que son increíbles, ¿no? Está pasando algo que está en evidencia que la persona está cometiendo una irregularidad, pero se baja con un casco, se lo quita y le pega al policía y se forma toda una trifulca impresionante, entonces, en lugar de de pronto en ese momento aceptar o darme cuenta de que estoy cometiendo un error, pues lo que hago es aumentar todavía la situación que yo mismo cree. Bueno, pero entonces estás cometiendo, entonces lo que ocurre es que estás cometiendo dos errores, en vez de uno. Sí, en vez de uno, dos. Claro, claro, el primer error es no haber respetado la ley o la norma, ¿no? Pero el segundo error ya va contra la ley de la armonía, es decir, que es la ley que va por encima de la naturaleza, ¿no? Que se da cuando yo entonces agredo al policía que me va a poner la multa o cuando intento sobornarle para que no me ponga. Porque, entonces, estoy cometiendo dos errores, el segundo más grave todavía que el primero, porque el primero, pues, en fin, no he respetado una norma, no he causado ningún daño por no haberlo hecho, me paran y tal. Pero el segundo, estoy de alguna manera socavando los principios de una sociedad democrática, no sé si me explico, ¿no? Si todo el mundo hiciera lo mismo, pues, claro, la policía no tendría ningún valor porque sería sobornable en todo momento o la policía tampoco tendría ningún valor porque en todo momento puede ser atacada, ¿no? O agredida, ¿no? Entonces, ya el papel de la policía pues deja de existir, no sé, de una forma justa, ¿no? Y entonces, en el caso del soborno, estoy contribuyendo, además, o provocando que la otra persona también cometa un error, que es aceptarlo, ¿no? Y en el caso de la violencia pues estoy poniendo en peligro, ¿verdad? La integridad física del policía y estoy complicando las paradas siguientes, ¿no? Porque después el policía parará otro, ¿no? Pero lo parará ella con la pistola sacada, con una actitud de defensa porque dice, claro. Y entonces, ahí estoy complicando la convivencia futura de todo el mundo, ¿no? Pero a veces no pensamos en eso, ¿no? Pensamos, oye, pues agredo al policía, pues no pensamos, oye, si yo agredo a este policía, este policía la próxima vez que pare a otro va a hacerlo con una actitud distinta, ¿no? Porque piensa que puede ser agredido y a lo mejor tiene la pistola sacada y a lo mejor se equivoque y le pega un tiro por error, ¿no? Si tuviera la pistola en su sitio, pues eso no ocurriría. O a lo mejor el policía se lo comenta a otros policías, le empieza a entrar miedo a muchos policías de ser agredidos, y entonces creamos un clima que no va a llevar a ningún buen fruto, ¿no? Por eso, cuando no cumplimos nuestros valores, ¿no? O no actuamos de acuerdo con nuestros valores, tenemos que pensar antes en cuáles son las consecuencias, ¿no? Yo, por ejemplo, te confieso que a veces, a veces, ¿no? No respeto 100% los límites de velocidad, sobre todo en las autopistas, ¿no? Cuando voy de viaje. Pero claro, yo sí comprendo que cuando no lo respeto estoy causando más daño al universo que solo mi falta de respeto, ¿no? Porque a lo mejor hay otros conductores que me ven pasar a 140 y dicen, ah, pues coño, si este tío lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo, ¿no? Y de alguna manera facilito que otras personas, ¿verdad?, pues empiecen a no respetar esos valores tampoco, ¿no? Y de eso tenemos que ser conscientes, porque como hablábamos el otro día de la humildad y del error, ¿no? Claro, reconocer los errores y reconocer las consecuencias que pueden tener nuestros errores, pues es necesario para el crecimiento espiritual, ¿no? Y entonces no debemos actuar automática o inconscientemente, ¿no? Entonces, yo a veces me siento conflictuado, ¿no?, porque voy a 140, porque voy tarde a un sitio, por lo que sea, ¿no? y soy consciente de que no estoy cometiendo solo el error de pasarme 20 kilómetros de la velocidad, sino que ese error puede llevar a otros errores de otras personas, a situaciones que ya con la ley de la armonía, ¿no? No se limita solo al error que yo estoy cometiendo, ¿no? Hablábamos en ese encuentro que acabo de recordar, Gonzalo, donde estamos hablando precisamente de eso, cuando yo le decía en la época empresarial que un empleado cometía un error y venía y le decía don Gonzalo, cometí un error, cuando hablamos de valores, un valor importante es tener la capacidad de confianza en uno mismo para asumir, aquí entra una palabra que es fundamental, ¿no, Gonzalo?, el asumir para entender que yo soy responsable de algo y recuerdo que en ese momento compartía algo que lo voy a compartir nuevamente de forma rápida de algo que vi en redes sociales que me pareció sorprendente, yo me reí, me pareció genial, un hombre deja su moto mal parqueada, llega, los señores de tránsito lo están multando y él empieza a sacar el teléfono para filmar, para grabar, que eso ahora, no sé si en España pasa, pero aquí en Colombia todo el mundo anda con su teléfono en la mano grabando todo lo que va aconteciendo y el señor de la policía le dice es que usted parqueó mal y el señor le dice sí señor, sí, sí, lo voy a multar, ah bueno, gracias, sí, sí, o sea, pero a mí me da la risa de que el mismo policía de tránsito no podía creer que alguien que lo iban a multar dijera, porque él le decía multeme porque yo sé que cometí un error, tiene toda la razón, o sea, yo no sé qué pasaría después si lo terminó multando o no, pero ese acto es un acto diría yo Gonzalo donde asume el error por supuesto supongo yo que aprende del mismo pero a pesar del error hay un momento de crecimiento también cuando sumimos y aceptamos. Claro, porque cuando reconocemos el error estamos practicando la virtud de la humildad como hablamos el otro día y la humildad es una virtud que realmente facilita muchísimo la ley de la armonía, fíjate qué diferente es la situación que esté el policía multándote y yo empiece a insultar al policía y no sé qué tal bueno, ya estoy rompiendo la ley de la armonía si yo digo pues mire usted reconozco mi error la moto está mal aparcada tiene usted todo obviamente todo el derecho a multarme porque eso dice la ley bueno, lo primero que va a pasar es que el policía se va a calmar ¿estamos de acuerdo? Claro, viene prevenido y se encuentra con todo lo contrario se va a calmar y una vez que ya estamos todos calmados ahí ya puede haber 80.000 soluciones pues a lo mejor el policía te dice mire hijo pues no le voy a multar entonces le voy a advertir y la próxima vez que vea la moto mal aparcada pues entonces sí le multaré o el policía te puede multar cumpliendo la ley pero en todo caso no se produce una agresión a la ley de la armonía mientras que si la actitud del que tiene el coche mal aparcada es otra y es más agresiva si se produce una agresión a la ley de la armonía y entonces la ley de la armonía es una ley universal que está justo por encima como tú sabes de la ley de la naturaleza pero por debajo de la ley de correspondencia y por debajo de la ley de evolución entonces todas nuestras actuaciones deben ir dirigidas al cumplimiento de las leyes tanto las naturales como las de la armonía como la de correspondencia como la de evolución y por supuesto la del amor que rige todas las demás y mientras no hagamos eso pues nuestros frutos no serán no serán buenos y luego nos preguntamos en la vida ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? bueno pues porque porque no he estado actuando de acuerdo con la ley ¿no? y eso nos produce las consecuencias correspondientes sí hoy le enviamos a todas las personas y les hago énfasis en esto porque 10 minutos después es decir 11 y 10 de la mañana hora Colombia se estrenará una nueva parte del audiolibro de un nuevo paradigma de la realidad que es el libro de nuestro muy querido Gonzalo Rodríguez Fraile 10 minutos después de terminar este encuentro ustedes van a poder oírlo y se les envió a todas las personas que están suscritos con nosotros Gonzalo en Telegram hoy les envié les enviamos como equipo que somos aquí trabajando les enviamos tanto el listado de reproducción de todos los encuentros que hemos tenido con Gonzalo como el listado de reproducción de los audiolibros porque lo bonito es que vamos a ir entregando semana tras semana un corte del audio del libro del audiolibro va a llegar un momento que usted se puede sentar en su casa y puede ir al mismo tiempo de leer escuchando esta obra que siento yo Gonzalo quedó maravilloso con una grabación maravillosa un sonido bueno todo se hizo el mejor esfuerzo el mejor trabajo para el beneficio de toda esta comunidad que se merece esto y muchísimo más de poder tener herramientas que nos contribuyan entonces ya lo saben quienes no están suscritos con nosotros en Telegram los invito a que ustedes nos escriban a este número a Telegram Whatsapp está saturado no ha sido fácil si hay 25 mil personas más o menos en Telegram Gonzalo y se llega un momento en que se complica un poco el tema Telegram ha mostrado mucha más facilidad de comunicación y admite muchas más personas entonces hoy estamos y siempre de aquí para abajo estaremos hablando de Telegram vienen momentos muy lindos Gonzalo el próximo viernes si Dios nos lo permite hablaremos de un tema que usted hoy tocó someramente y ese y lo habló así muy rápido y es de los archivos de conciencia es un tema maravilloso interesante de comprender sí maravilloso yo diría transformador transformador para la vida de todos nosotros porque bueno como usted bien lo ha dicho es la secuencia del alma ese recorrido permanente y constante donde todo donde todo va quedando y todo va archivándose y hablaremos de eso el próximo viernes mi amigo querido muchísimas gracias hemos hecho un recorrido hoy muy lindo que yo invito a toda la comunidad poco a poco Gonzalo lo ha dicho claramente estamos aquí es porque tenemos que estamos aquí para aprender pero cuando empezamos a despertar Gonzalo a ser un poquito más conscientes de nuestros actos a darme cuenta de lo que pienso de lo que digo si lo que yo digo está dañando a una persona si lo que yo hago me doy cuenta de la consecuencia y veo que puedo dañar a otro porque a veces no nos damos cuenta que una palabra también puede dañar la vida de una persona Gonzalo sí, sí, sí claro a veces tanto más que un golpe con un pago claro o cuando decimos cosas simplemente para dañar una relación y creemos que le estoy haciendo algún favor porque alguien me dijo de lo que alguien me dijo que alguien por allá contó y nosotros venimos y somos portadores de algo que rompe relaciones entre hermanos entre familias ahí hay aprendizajes ahí hay mucho que aprender Gonzalo por supuesto por supuesto la regla es no dañar no dañar y eso incluye no matar pero no se no se no acaba en no matar mira por ejemplo los maestros espirituales son muy cuidadosos de nunca herir los sentimientos de nadie de nunca decirle a nadie algo que no le sirve para su crecimiento o que no puede comprender porque si lo hiciéramos sería imposición de ego no sería servicio la imposición de ego siempre daña y el servicio nunca daña entonces no se trata solo de no matar de no golpear se trata de no dañar ¿verdad? y como tú muy bien has dicho se daña con las palabras se daña a veces hasta con los gestos o el lenguaje corporal sin ni siquiera tener que pronunciar ninguna palabra ¿no? entonces la idea es no dañar ¿verdad? y y y eso incluye obviamente no matar pero no se limita a no matar es más amplio que no matar ¿no? es no dañar ¿vale? porque o sea cuando nosotros dañamos a otro es porque no nos hemos preguntado previamente cuál es nuestro propósito es que esa pregunta de cuál es tu propósito nos la tenemos que hacer siempre antes de actuar ¿no? porque porque cuando no nos lo hacemos es cuando podemos actuar mal ¿no? porque no no estamos actuando como en automático no conscientemente para actuar conscientemente una de las mejores herramientas que yo he encontrado es preguntarme siempre antes cuál es mi propósito ¿verdad? entonces claro cuando yo insulto a alguien es porque no me he preguntado antes cuál es mi propósito porque si me lo pregunto entonces digo insultar a alguien qué bien va a traer ¿cómo está esto alineado con la ley universal? de ninguna manera porque insultar no es ser de servicio ¿me explico? insultar rompe la ley de la armonía y por lo tanto no puede producir un buen fruto ¿no? ¿qué pretendo? ¿pretendo descargar mi ira? ¿pretendo mostrarle al otro que soy superior? ¿que tengo razón? eso no está en la ley del amor si me preguntara cuál es mi propósito tendría que decir hombre mi propósito sería enseñarle porque está cometiendo un error ¿no? pero claro la manera de enseñarle no es insultarlo porque no es una manera eficaz de enseñar nada a nadie ¿no? por lo tanto insisto ¿no? esto de preguntarnos continuamente ¿no? yo a veces cuando me entrenaba en esto me lo preguntaba hasta cientos de veces al día ¿no? ¿cuál es mi propósito? ¿no? en cualquier cosa que iba a hacer ¿no? y eso me llevó a adquirir un entrenamiento que ahora ya no me exige preguntármelo porque es como una pregunta permanente ¿no? ya no sabes lo que quiero decir ¿no? y entonces ahora ya me puedo ahorrar el trabajo ¿no? pero ¿cuál es el propósito? ¿no? y nos damos cuenta de que a veces hacemos cosas pues que no tienen un buen propósito o sea no tienen lo que se llama una puridad de intención ¿no? la puridad de intención es el amor y el servicio y todo lo que no esté alineado con el amor y el servicio simplemente no es puridad de intención más como el nivel de conciencia depende fundamentalmente del grado de la puridad de intención de las personas pues por eso nos damos cuenta de que las personas de alto nivel pues ya es muy difícil que dañen a nadie nunca por ningún motivo ¿no? porque su intención se ha purificado entonces ellos saben que pueden ser de servicio o no pueden ser de servicio ¿verdad? si pueden ser de servicio lo son y si no pueden ser de servicio pues practican el respeto y se retiran y en todo caso delimitan pero no dañan a nadie claro mi amigo del alma muchísimas gracias Dios lo bendiga gracias por su tiempo como siempre una hora es corto pero vamos avanzando ya creo que este es el encuentro 51 si no estoy mal vamos cada día reforzando temas hablando recordando reafirmando para que vayamos en estos encuentros pues dándonos cuenta porque al final termina siendo eso el despertar el darme cuenta el asumir la responsabilidad de mi vida y empezar a generar los procesos de transformación y cambio que nos llevan gracias a la comprensión espiritual a entender como usted bien lo dijo Gonzalo que a veces nos tiramos piedra nosotros mismos que si fuéramos conscientes jamás lo haríamos pero lo que vemos nosotros permanentemente es que que lo hacemos lo ve pero yo me he tirado tantas piedras a hablar de la vida que bueno pero es que gracias a Dios pero si no me las hubiera tirado claro y no hubiera visto los efectos después pues a lo mejor tampoco estaría ahora donde estoy con lo cual por supuesto son cosas necesarias necesarias y para eso pues estamos aquí esa es la idea para tratar de que poco a poco nos tiremos menos piedra hasta que ya no nos tiremos ninguna y hallamos pero tú es cuando eso habremos alcanzado la maestría y entonces ya estará el proceso evolutivo humano no los demás el humano cumplido completado claro sí sí Gonzalo muchísimas gracias Dios lo bendiga gracias como siempre por acompañarnos y bueno si Dios lo permite el próximo lunes el próximo viernes estaremos de nuevo pero ojo en unos cuantos minutos el lanzamiento de una nueva parte del audiolibro un nuevo paradigma de la realidad Gonzalo mil gracias un abrazo muy fuerte Cristian gracias a todos gracias a todos ustedes un abrazo mi cariño mi agradecimiento por habernos permitido estar junto a ustedes en esta hora y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos el mejor de los abrazos hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual abre tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con Cristian Arguello